Hola cabrones, tanto tiempo que no hacía la continuación de la guía de este juego Así que partiremos otra vez No, no otra vez A lo que me refiero es que no vamos a partir todo de nuevo Vamos a seguir A usar de qué forma tiene el PC deberían estar A ver Ahí está Eh, sí Ya, vamos a jugar Y hacerlo recargar a todo Quizás no se guardó a la última vez Pero así que quizás tendrán que hacerle Ay, conche tu madre Bien, la moto No puedo adaptarla Bueno, ya Qué gringo más cabrón De hecho, mi profesor de matemática Se parece un chingo a él Lo lucré Verga Ya Cállate Bueno, ahora trataremos de conchumar Ah, sí Soy tan seco que voy a chocar y me voy a morir Bueno Qué mágico Voy a ir a hacer una misión Primero con mis pistolas Bien, no sé de qué mierda se trata Pero la aceptaremos igual Así que démosle no más Qué mágico A ver Chucha No sé qué hacer Ah, una puta carrera Weón Hubo un auto de carrera Y el azul Oh, hijo de puta Te cojo un asno Ah, me está higüeyando Qué verga, weón Bueno, esto me pasa por traicionar el juego Y decir que le va a terminar lo más pronto posible Y la verdad es que lo que hace más que la mierda No me tiran la traición Bueno, seguimos Misión recubriada, weón Oh, tala, weón Ya Sí 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 Sí, weón Uh, me gustó este Corranse hijos de puta Hombre chingado está Ah, puta Me hubiera hecho La media hueá, tipo Hice imposible Vamos, vamos, vamos Uy, verga Ah, camión reculeado Apúrate Apúrate Que son hijos de puta Los cabrones bastardos Pero, no importa Eh, sí Estoy preparado Ah, no jodas Pero si es un auto Parece una piedra Bien, conchumare Vamos, Ramiro Vamos, profe de matemática Verga, verga Verga Sale, camionero reculeado No tengo nada Encontrar los camioneros Por si acaso Vamos Hijo de puta ¿Qué? Nah, no joda Ah, ya el auto Todavía no se mueve Vamos Si se queda pegado Me cago en Dios Ah, mentira Ay, conchito Ah Sale, weón Y ahí está Vamos 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 Por el power latino No por el evento Sino que por el poder De los latinos Jugando juegos bastardos Vamos, vamos, vamos Vamos, pinches Vamos Vamos, puto Ay, conchito madre Vamos Vamos, hijo de perra Vamos, vamos Conchito madre Ah Corte Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Conchito madre Bien Gané Gané, gané, bueno Ya está Que logro Bueno Ojalá que me dejen Seguir jugando en modo historia Bueno, la verdad es que Como bien digo El juego Es muy El modo historia Es muy corto Por lo tanto Bien, conchito madre Ay, no Va a tener que pegar el salto Vamos Ah, no Chucha, ¿por dónde era? Me vendí Vale Hay que ir para acá Y, oh, bueno Uh, bacán Conchito madre Conchito Corre Mierda Si te apagáis Ah, ya La mierda Lo asusté Siguiente Disparando Ah, taxi Se me había olvidado Que puedo hacer Eso fue ¿Por qué chingos? Ahí Al depart Angel No le puedo poner Angel a la logra Ya me importa Ya, mágicamente El auto El auto no lo estaba Conduciendo nadie Bueno, eh Por lo que No sé Bueno, la verdad es que Solo me di vuelta Al juego Solo logré pasarlo Una vez Y estoy jugando Y estoy jugando los días Y noches Sin parar Sin dormir Sin comer Bueno, la verdad es que no Pero jugué Harto el juego Hasta dármelo vuelta No es tan largo El modo de historia Es corto Solo que yo lo jugaba Para completar el 100% Y jugué todas las misiones secundarias Mirar de que es una mierda A ver A ver Hijo de puta, huevo Que verga, huevo Papá muerte Calle Me llamo Ramiro, huevo Coño Ay, maraco Hay un maricón Que chucha A ver Un arma Digna Ya Son de chingados Tal vez autos No No me voy a Un churumadre Vamos Ya le he repulgado Corre Sucio tu madre Es la hueá más lenta Que Aquí Aquí Bueno Jeje Mirar Lo chingado Estarás un solo No tengo idea Por acá Mono Mono Grasiento Que ofensivo En todo caso Cierto Americano O hay que O Onda huevo En todo caso No puedo quejarme Ya que el mono Un gorrito Un gorrito Un gorrito Un gorrito Ahora si un auto Mami pinta Que chingado Bueno Vamos Por acá Sube Ramiro Color Churururur Ay Conchito Jaja Tema de Bastardo Wiiii Ibai, que chucha viene para acá Ah, weón, no Si seré Si seré, si seré Si seré animal Si seré animal Seré animal Puta la guaya, la caí Mágicamente Así que vamos a volver a activarlo Vamos a subir esta Molotov ¿Por qué digo molotov y grito? Es porque me gusta ese grupo Genial Es uno de los pocos grupos que me gusta Y creo que estaría dispuesto a hacer una resenia Es chucha ¿Por qué? Verga Es que creo que es para allá Ay, si se me va a atacar Sería porque no lo juega Ay, esta huevón Un gorrito de vaquero Homosexual Ya Tipo Walker, Texas Ranger Una pump action Vale Puta que se demora Se demora tanto que podría darme vuelta al juego dos veces Eso, huevón Chuló Chuló Y ahora ¿Dónde chingado, huevón? Eh, ¿Dónde verga voy, huevón? Ya, el medio salto, salto como dos metros ¿Dónde un cabrón? Bueno, me veo Me encanté Muere, cabrón Bueno Seguro un boquete a que sube Eh Vale, no me sigan jodiendo Vamos a dispararle Si, suponía que Pasaba esta hora Bueno, tu no tenías idea de donde Pero resulta que yo tengo el mapa Del juego a huevonado, así que yo si Bueno, vamos a grabarla Mágicamente No, no, no mágico, pero ya Ustedes no entienden Y si no, chingan a su madre Bueno, ya lo siguiente